El siglo de seminario es un poco el objetivo es plantear o tratar toda la teoría garantista de los derechos humanos que se formula durante la década de los 80, 90 e incluso la década del 2000 por autores como Luigi Ferragioli. Hoy lo que hemos hecho es una explicación general de cómo surge la teoría garantista, cuáles son los principales elementos o novedades que introduce la teoría garantista respecto a la teoría constitucional clásica y a partir de aquí, una vez hayamos explicado esta teoría garantista, lo que vamos a hacer en las próximas conferencias es ver un poco todas las distintas críticas o teorías posteriores que han aparecido a raíz de la primera y plantear un poco todas estas cuestiones y a partir de aquí hacer ya más un análisis general de cuáles son los problemas o retos que afrenta el constitucionalismo en las sociedades actuales en el siglo XXI y cómo podemos ser capaces de reconstruir la teoría y la práctica constitucional para solventar estos problemas siempre en modelos constitucionales garantistas y que hagan efectivos la protección de los derechos de los ciudadanos. Es un seminario internacional sobre un tema que es de grandísima actualidad y de mucha pertinencia para Colombia porque se trata de los retos del constitucionalismo en las sociedades del siglo XXI pero lo hemos enfocado a analizar un autor, un pensador italiano que es supremamente conocido que se llama Luigi Ferragioli. En la academia hay personas que llevan años trabajando sobre cada uno de estos aspectos y por tanto la aportación que puede hacer es importante pero sin ningún tipo de duda ningún proceso va a tener un carácter duradero o va a tener ningún éxito si no se hace con la participación directa de los múltiples sectores de la sociedad porque al fin y al cabo son los que han sido afectados por todos estos años de conflicto y al fin y al cabo son los que tienen que construir el nuevo escenario de la nueva sociedad en Colombia las sociedades no se construyen por imposición del poder hacia abajo sino que se construyen colectivamente por conjunto de ciudadanos de la sociedad Realizar este seminario en colaboración con la Facultad de Relaciones Internacionales y un programa muy bueno que tiene la facultad que es el programa del profesor visitante entonces articulamos el programa del profesor visitante que es un programa que profundice en la internacionalización de la universidad con la investigación, con nuestro proyecto de investigación y tuvimos la gran suerte de que el profesor Albert Noguera de la Universidad de Valencia sea especialista en este autor Ferragioli y que aceptara venir a impartirnos este seminario Gracias por ver el video Gracias por ver el video